Llena de ilusiones, dejé mi amada tierra Silvana Armentano presenta su nuevo álbum discográfico Hijo mío, una profecía hecha canción Hijo mío, cómo has crecido Disponible en tu librería favorita, llamando al 305-968-6180 o en la página web silvanaarmentano.com Canta sobre tus hijos bendición con la profecía cantada Hijo mío Todo lo que toques prosperará Todo cuanto anheles tuyo será Adoradores Unidos presenta a Silvana Armentano en La Última Palabra Dios tiene la última palabra Él, su poder ha desplegado aquí Hermano mío, no te rindas, cree en Él Porque Dios tiene la última palabra Hoy es un día de libertad Vas a salir de una vez por todas de ese hueco del infierno Donde el odio te ha tenido prisionero El Espíritu de Jehová está sobre mí Y me mandó a predicar las buenas nuevas de salvación A pregonar libertad a los cautivos Y dar apertura a los presos de la cárcel Eres libre de tu esclavitud sobre el odio Que has guardado por tanto tiempo En este día declaro libertad Tus cadenas son completamente destruidas Por la unción del Espíritu Santo Recuerda, hoy es el mejor día de tu vida Porque Dios tiene la última palabra Profeta Silvana, le habla Yvonne Quería llamarla para darle las gracias a Dios Por el evento de solteros Y yo estaba llena de dudas Al llegar allí al evento Con esa administración hubo liberación Antes de ir a la conferencia Para mí pues era un tiempo de ansiedad Que yo tenía por mi edad pensando Que a lo mejor me iba a llegar esa persona Sintiéndose uno culpable Pero con esa administración Sus canciones, tan clara esa conferencia Esa enseñanza Nos da libertad, nos da esperanza Yo tenía alguien para mí Así que estoy muy positiva Me siento muy feliz Y estoy disfrutando esta frontería Se me quedó muy claro Que tengo que disfrutar este tiempo Y con mucha alegría Esperar que el Señor se manifieste en mí Que esa persona está por llegar aquí Pues esta palabra que Dios trae a través de ti Pues trae liberación Trae libertad Trae poder Y trae esperanza Para los hijos del Señor Quiero ser una cortavoz A todas las personas Que yo les pueda decir Que aquí hay alguien Que el Señor ha edificado A través de usted Muchísimas gracias Muchas gracias por tu sintonía Si Dios me ha usado Para bendecir tu vida Deja tu testimonio grabado Al 786-558-3777 O a través de mi página www.silvanaarmentano.com El odio es la antipatía Y aversión hacia algo o hacia alguien Se trata de un sentimiento negativo Que desea el mal Para el sujeto u objeto odiado Vamos a ver lo que la palabra de Dios dice Con respecto al odio En Proverbios 15-17 Dice Mejor es la comida de legumbres Donde hay amor Que de buey engordado Donde hay odio Proverbios 10-12 El odio despierta rencillas Pero el amor Cubrirá todas las faltas Proverbios 10-18 El que encubre el odio Es de labios mentirosos Y el que propaga calumnia Es necio Proverbios 26-24 El que odia Disimula con sus labios Mas en su interior Maquina engaño Cuando hablar y amigablemente No le creas Porque 7 abominaciones Hay en su corazón Aunque su odio Se cubra Con disimulo Su maldad Será descubierta En la congregación El que cava el foso Caerá en él Y al que revuelve la piedra Sobre él Le volverá Hoy tenemos que actuar Con sabiduría Y no guardar resentimiento Ni odio Aquellas personas Que nos hicieron daño Que hablaron mal de ti Que no te consideraron Que te cerraron Las puertas De tus oportunidades Cuando tú estabas listo Para entrar En tu propósito divino No tengas temor De perdonar Porque el perdón Va a liberar Una carga Sobre tu vida Que te está Siendo prisionero Ese recuerdo Una y otra vez Sobre la escena De la traición Y del momento Que fuiste Vituperado Pues puede traerte Un trauma grande Por eso Dios escogió Perdonar Aunque no sabían Lo que estaban haciendo Contra él La persona Que guarda el odio Se va envenenando Cada momento Se va llenando De ese veneno Y poco a poco Va pensando Cómo destruir A su adversario Cuando somos cristianos No se supone Que tengamos Que tenerle odio A nadie Ni cavarle El foso A nadie Porque se supone Que Dios Tiene para todos Lo máximo No necesitamos Competir con nadie Porque Dios Tiene cosas exclusivas Delicadas Y excelentes Para cada uno De aquellos Que le sirven Con amor Yo decidí Competir Conmigo misma Desde que aprendí Que Dios Tiene grandes cosas Para mí Y que Dios No se las va a dar A más nadie Que a mí Aquel que me cierra La puerta Pues Dios Me abrirá Diez nuevas O cien mejores Portones Donde voy a pasar Y conquistar El propósito Que Dios me dejó Las personas Que guardan odio Empiezan a Evejecerse Prematuramente Se les cae el pelo Se les pone oscura La piel Los ojos Dejan de brillar Adecuadamente Y desde su boca Habla la maldad De su corazón Por eso El que cava El foso En la fosa Cae Cuando tú Le tiendes Una trampa A alguien Por odio O por verganza Lamentablemente Tú caes en ella Me dirás Silvana ¿Cómo yo puedo Liberarme de este odio? Me traicionaron Me robaron Me cerraron Mis puertas Hablaron mal de mí Ah Yo te puedo entender Perfectamente También lo hicieron Conmigo Y lo hacen También Pero yo decido Perdonar Y bendecir A mis enemigos Porque ascuas de fuego Amontono sobre su cabeza Yo prefiero Caerle bien a Dios Porque si le caigo Bien a Dios Todo va a estar bien Hoy yo decido Sacar todo odio Y rencor De mi corazón Y solamente Guardar el amor Y el perdón Yo quiero que hoy Tú vas a Repetir estas palabras Conmigo Y vas a liberarte De ese odio Que es como una red Que se te va Anidando en tu corazón Y no permite Que los sentimientos buenos Se desarrollen Tú sabes que Cuando hay mucho odio También eso genera Violencia Y tus palabras Comienzan a ser violentas Y tus actos Conllevan a tus palabras Vamos a decir En este día Hasta aquí llegó El odio En mi corazón Yo no puedo permitir Como siervo de Dios Tener odio En mi corazón Por nadie Ni hacerle la cama A nadie Ni penalizar A las personas Porque no me caen bien Cuando soy una persona Profesional Tengo la sabiduría Y la ética Profesional Para tomar decisiones Sin mis sentimientos Involucrados Y mis sentimientos Desde hoy en adelante Van a ser Perdonar Y liberar De esa carga A esa persona Que con razón He guardado Odio Y resentimiento Pero hoy Decido llenarme Del amor de Dios Que es el que me va a llevar A nuevas alturas Para volar A nuevas dimensiones De gloria Y de excelencia Voy a ministrarte ahora Cantando Y tú vas a escuchar Atentamente Mi voz cantada A través de Espíritu Santo Santo Espíritu Y vas a permitir Que el Espíritu De Dios Derrita Todo odio En tu corazón Levantando El perdón En alto Voluntariamente Sales de la cárcel Del odio Para siempre Libre En Cristo Jesús Espíritu Espíritu Santo Espíritu Derrama De tu unción Sobre mí El pasado Quedó atrás De tu mano Y de avanza Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Sopla En mí Espíritu Santo Espíritu Derrama De tu unción Sobre mí Espíritu El pasado El pasado Quedó atrás De tu mano Y de avanzar Espíritu Espíritu Santo Espíritu Espíritu Sopla En mí Sáname Ahora las llaves Que abren la cárcel Del odio En donde fuiste Encarcelado Por diferentes traumas Que ha pasado En tu vida Con la autoridad Que Dios me dio Yo abro Esa cárcel Y te dirijo A pastos tiernos A comer Del pan de vida A beber Del río De agua viva De ahora Para siempre Esa cárcel El desaparece De tu corazón Y tu alma Es limpia De todo odio Y resentimiento Vas a repetir Conmigo Y vas a decir El nombre O los nombres De las personas Que te llevaron Hasta ese cautiverio Ahora Yo Decido Perdonar A Decido Perdonar Lo que me hizo En tal año En tal lugar Y en tal situación Porque yo Liberto Esa persona De esa cárcel Y dejo libre Mi corazón Para llenarme De la paz De Dios Y del amor Desde hoy En adelante Soy una persona Sana Lavada por la sangre De Jesucristo Llena del poder Del Espíritu Santo Y ninguna Influencia En mis oídos Ningún pensamiento En mi mente Me va a llevar De nuevo Mi alma cautiva A la cárcel Del odio He decidido Perdonar A mi ofensor He decidido Perdonar A mi vituperador He decidido Perdonar Al violador Aquel Que me cerró Las puertas Que me aplastó Y que no me consideró Desde hoy En adelante Decido Bendecir A mis enemigos Y levantarlos Delante de Dios Para que Dios Los bendiga Cada vez Más y más Y que puedan ser Alumbrados Sus vacíos Con la luz De Cristo Recibelo Hoy Esa libertad En Cristo Jesús De tu mano Y avanzar Espíritu Santo Espíritu Sopla Sopla En mí Silvana Armentano Lo presenta Contiene temas como Mi esposo Y mi amigo Fiel Contigo Quiero envejecer Contarle a todo el mundo De nuestro querer A mi madre Le canto esta canción Mujer virtuosa Disponible en tu librería favorita Llamando al 305-968-6180 O en la página web SilvanaArmentano.com Para comunicarte con Silvana Armentano Puedes llamar al teléfono 305-968-6180 O visitar la página web SilvanaArmentano.com También puedes buscarla Y hacerte fan de Silvana En su página oficial de Facebook Recuerda 305-968-6180 Silvana Armentano Se despide de ustedes Recordándote Que lo que es imposible Para los hombres Es posible para Dios Gracias por tu sintonía De la última palabra Hermano mío Hermano mío No te rindas Cree en Él Porque Dios Tiene la última palabra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!